Pues mira, primero que me encanta Brivega, es uno de los sitios más bonitos y he venido muchos años, pero hacía ya como dos años o tres, dos años que no venía y yo estoy encantada porque además torean los mejores, o sea, aquí por eso tenéis tanta fama, este pueblo maravilloso. ¿Esto es pueblo o no? ¿O es ya considerado? Es villa. Es una villa, ¿no? La villa de Brivega, sí. ¿Conoce los campos de Brivega, de la banda? ¿Cómo no los voy a conocer? Son maravillosos y famosos. Bueno, en general en Guadalajara hay. Es que creo que ha sido el mejor acierto plantar la banda, me parece tan bonito. Pero vamos, que Brivega no tiene desperdicio, desde las murallas, las puertas antiguas, todo. Pues nada, muy buena tarde de toros y que lo disfrutemos. Vamos a disfrutar, seguro, porque han venido torerazos. Los dos Roca Reyes lo amo, pero los otros dos igual, Morante, bueno, me encanta.